Pasa que claro, el PSG empata en Brujas y todo lo que yo venía diciendo hasta ese momento parece que ahora tiene una cierta realidad. Es normal que necesitemos tiempo para generar automatismo, conocimiento, que esos lazos se vayan entre los jugadores creando y solamente se necesita tiempo, pero tenemos un equipo de enorme talento que seguro más pronto que tarde vamos a encontrar por supuesto los resultados que queremos.